Alias Buda, jefe de la estructura delincuencial conocida como Los Gomelo, fue capturado. Este sujeto tenía como lugar de injerencia las comunas 10 y 13 de la capital del Valle del Cauca. Eder Fabio Mosquera Mercado se dedicaba al homicidio mediante la modalidad de sicariato, la extorsión y el tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Se logra la captura de alias El Buda, perteneciente y jefe de la organización de Los Gomelos. Esta persona ha sido sindicada de varios homicidios aquí en la ciudad de Cali, especialmente en el sector de Santa Elena. Gracias a la investigación que se adelanta por parte de la Fiscalía y por parte de nuestros organismos de policía judicial, aproximadamente por unos cuatro meses se logra la judicialización y la verificación de otras muertes que ha cometido esta persona. El procedimiento de captura de este delincuente se llevó a cabo en la carrera 26 con calle 72W, en el barrio Los Lagos. Este sujeto es señalado por los delitos de homicidio agravado en concurso de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios o partes y municiones agravados y hurto agravado. En los casos que lleva esta persona aproximadamente son 20, algunos por temas de sicariato, algunos por el tema de extorsiones, sobre todo en la plaza de mercado de Santa Elena que ha sido tan afectada. Ahí en este momento estamos adelantando unas investigaciones para lograr la captura de estas personas, entre ellas alias El Buda. También se ha dedicado a todo el tema del microtráfico y al tema de homicidios. Según las investigaciones, la banda que lideraba este sujeto delinquía en el sector de la galería de Santa Elena, El Diamante y este estaba a servicio de la oficina de cobro de alias Fresas y alias El Lobo. Las autoridades investigan si esta persona tendría relación con los crímenes que últimamente se han presentado cercanos a la galería de Santa Elena.